Noticia de última hora. El ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, dio unas declaraciones el día de hoy en un noticiero allá en El Salvador, en las cuales con un poco de análisis entendemos, podemos entender cuál es la ruta que el presidente Nayib Bukele ha tomado contra las pandillas en El Salvador. Y también nos damos cuenta de que el final, la noche, la oscuridad se acerca para las pandillas en El Salvador. Nunca más volverá usted a ver las pandillas como usted que conoció las pandillas en El Salvador, que vivió entre medio de ese monstruo pandillaril, nunca más la volverá a ver, ya que la ruta que el presidente ha tomado es para erradicarlas por completo y que no quede rastro de lo que es las pandillas en El Salvador. Y para eso ha tomado muchísimas medidas, tanto así que hasta la ley ha sido reformada para poder tener las herramientas para poder acusar a las pandillas, no solo de forma individual, a cada sujeto, a cada pandillero, sino de forma colectiva, de forma grupal. Y dijo el ministro Villatoro que ya tienen identificado o identificada a 230 clicas de la MS-13 y están ya a punto de ser procesadas, acusadas, acusadas ya en forma colectiva. Y bueno, la intención es literalmente tener todas las herramientas para erradicar todo rastro de pandillas. También se refirió al cerco militar allá en Chalatenango y dijo hubieron dos homicidios, pero nosotros estamos analizando cada homicidio de dónde viene para tratar con ese problema. Pero cuando se trata de pandillas, cuando se trata homicidio proveniente de pandillas o que hay indicios que se están reagrupando, por eso se actúa de forma tan desproporcionada, mandando acercar el lugar con 5000 efectivos militares. Así que la intención es erradicarlas para siempre y las pandillas van a ser erradicadas. Se lo puedo asegurar después de todo este movimiento que está haciendo el presidente, tanto del ejército como de la ley para poder tener las herramientas. Las pandillas en El Salvador ya no tendrán lugar nunca más. Nosotros seguiremos informando.